no había muchos niños no lo pude cabecir a la madre te la mamaste cabrón buenísima pinche perro y todos lo vieron compré dos laptops y venían con windows 8 a los dos se los desinstalé y les puse el 7 el 8 una vez a este computador pero hoy no que asco el 8 el 8 1 ya ni locales ni le di chance a la verdad y la neta wey le di chance al 10 porque te dio chance de brincarte al windows 10 gratis a todos durante un año se acuerdan podías tener el windows pirata y no había pedo puedes tener el windows 10 ese windows 10 que me regalaron es el que sigo teniendo sigo con ese mismo puto disco duro de mierda lo cloné wey cuando cambié de compu lo cloné al estado sólido para no perder el windows mi anónimo se atrevió tanto no yo estoy loco wey yo estoy loco a mi la vida no me importa wey pero si wey me acuerdo cuando descubrí los discos virtuales uy wey loquísima me volví cabrón yo no mames no tengo que comprar mas DVDs de 4 pesos de la borrera en cualquier momento me gankean cabrón ya lo presiento ah me lo siento como muy angustiado no mames wey no mames que pendejo estoy cabrón bien tuyo 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 mátalo 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 eso eso al otro también por pendejo bien bueno pues ahora es más fácil poner el windows 10 con activadores a mi se me hacía más fácil antes wey cuando nomas tenías que como se dice wey no si u se murió o se u o subió mataron al jungla enemigo o aliado enemigo ¡Tranquilo! ¡Tranquilo controlado! ¡Para madre, wey! Se metió muy bien... Uh-uh. Se metió un Cegar y el Ignite y se iba a chingar a su madre, wey. Pero tampoco me dijiste que tenía el mano. Se me fue, cazadino. Y se llevó la primera kill, el pendejo, wey. No me había fijado. Hasta abajo, Luisín. No, yo traté de salvarte. Ay, nooo. Pinche robo de mierda. El pedo fue que llegó este mani y no lo esperábamos. El pedo fue que llegó este mani y no lo esperábamos. Ay, nooo. Pinche robo de mierda. No, 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 no. Cuando te intenté salvar, ya vi que venía el pinche ciego. Sí. Ay, la torre. ¿Qué? Ok, viene Luisín. Es que tenemos buen team. Es que también la pinche mona está bien loca, wey. Si está a punto de morirse y de repente gana un chingo de vida. ¿Quién Samira? Sí, wey. Ah, por favor. Ah, oh. Entraba la? No préstamos que nos va a quedar el cielo. Vamos a quedarnos en todo nivel. Lo siento. Vamos a continuarnos. Ok, estoy sin mana ¿Contra el señor Ragnar, Tony? No, güey, ni contra un cazadín puedo farmear mejor que él, güey El KM, el KM pisco Bueno, eso sí Me ha tocado activar Windows en otras compas, güey Pero la mía, tío, sigue con la... Con la misma, con el mismo Windows que me regalaron Ihhh, pero el ámbar, eh Mmm 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 Que pendejo Una pa' atrás Yo me pongo enfrente pa' que no te jalen a ti Altra Pero mi objetivo es que él me jale y me acerque a ella, pues Ay, mi objetivo, mi objetivo es que él me jale Ay, mi objetivo, mi objetivo es que él me jale Malió, verga Había muchos minions, no lo pude cabecear pa' ahí Ay, hijo de tu compañero Oh, la madre te la mamaste, cabrón Buenísima, pinche perro, güey Todos lo vieron, güey Se va... ¿Se grabó, güey? Sí, güey, se grabó, mamón A la verga, güey A la neta que estuvo bien mamón esa madre, güey Sí se grabó Sí se grabó Saquen clip, Raza Si pueden sacar clip Alguien gane ahí y saque clip, güey No mames, pinche porca asquerosa No están en bot Ok, ando sin las botas Ahí están las botas, ahí están las botas Compramos botitas Ay, ya me cayó mal el casa, güey, está farmeando mejor que yo No mames, güey, todo farmea mejor que yo ¡No! Menos el Garen de la pasada Él sí está bien pendejo Va casi bien para arriba, eh Sí, está en el de rando Digo que sí, güey, voy para allá Sí, güey Veo No, 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 no No, 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 no Ok, se me fue un pendejo aquí, eh Cuidado gente, que ya le puede llegar a todo el mundo Aquí volvió Volvió, volvió. Le tiene miedo al éxito. Ya no quiere irse. Va para... Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. ¡Ay, tiraste mi ping, pendejo! Sí, me costó mi dinerito, güey. No, güey, pero ¿por qué te regresaste? Porque así es la vida, güey. A veces se va, a veces se viene. Es que ya estaba salvado, güey. La vida. De pura caceré, güey. No, no le doy. Pero que limpia ahí los niños. Les intenté salvar ahí vos, amigos. ¡Ah! ¡Un ping pones, puerco! Ven, perro, ven, perro. Ven, puerquita. Ven, puerquita. Creo que anda cabrón. Me morí. ¡Puta madre, güey! Le hice un puto KS, güey. El Kha'Zix. El Kha'Za'Din, güey. Cabrón. Sí, sí, güey. Qué idiota me, güey. Con un puto ping de mierda, güey. ¡Ana, yo en el cierre! ¡Y el Kha'Za'Din! ¡Vámonos! ¡Valiendo Berija, güey! Me mató el Kha'Za'Din. ¡Ahorita! Aunque ya pa' qué compro potis, güey. ¡Pisa logo! ¡Pisa logo! El René bajó, ¿no? Va para mí del René. Va. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí voy otra vez a la verga. Todo pendejo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Así soy yo. Me vale verga la vida. Ahí está. No, ahí mide. Se fue. Ahí va. No, ya me lo fidearon. No es cierto, gente. Yo lo fideé. Güey, estoy lareado. No mames. Ya, ya el Kha'Za'Din. Está indestructible. ¡Pisa madre, güey! Injusticia, güey. Güey, otra vez me volvió a pasar lo mismo, güey. De que ya estaba en medio de todo. Ahí voy, güey. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Ahí voy. Mira cómo me mata, mira cómo me mata. No, mames, se curan chinga. Ven, amiga. No, 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 no. Para abajo, güey. Güey. Casi. Acabo, mano, que están los dos ahí, güey. Güey, 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 güey. Buenísima, buenísima, cabrón, buenísima. Estoy por el Kha'Za'Din, güey. Va. Por el Kha'Za'Din, güey. No, 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 no. Bueno, voy por el René, entonces, mejor porque ya no f***o mucho. Desde Free Farm, iba yo a ver acá. Y ya se va el culón también. Vi cómo ese René, güey, pensó que podía. Dijo, güey. Alguien empezó, ¿no? Alguien empezó, no. La Laza, mira. Jálalo, Alistar. Jálalo, Alistar. No mames, Alistar. Eso, perro. Te llegan los dos de mí, de cuidado. Hoy, Blitzcrank trae un Consolador en la mano, güey. Qué pedo. No había visto. Muy bien, muy bien. ¡Viene por mí! Ay, ay, gente. Sí, güey. Alcanzó a meter el Flash, el p***o, güey. No tengo mana, amigos. No tengo mana. Amigos, solo estoy dando básicos. Me cuñaron, me cuñaron. No, solo estoy dando básicos de mierda. Miren, no, no me gasté mi Flash. Eso es de gente lista. Es de gente lista, gente. No me gasté el Flash porque estaba más muerto que un hijo de su p*** madre muerto. Cáser me hizo caca, cabrón, güey. Me metió un p***o de daño, güey. Qué pedo. Ah, es que se fedió en... Me han perdido mucho daño, güey. No mames. Trae hielo eterno. Este ítem no lo conozco. Ahí voy, hijo de p***. 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 Hijo de p***, güey. No, 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 dale, dale, p***, cabrón. 25, 25, 25. No, hombre, se va al b***o. 20, 20, 20, 20, 18. A la b***o. ¿Hasta el Renatona? Eso, eso, p***o por p***o. Huevo, a huevo. Cáser de un p***o. Te llevo a la verga. Así me gusta. ¿No lo tiramos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Me pelaron el Renatona otra vez y me llevo el cangrejo sin querer. Perdón, Hasik. Sé que es mejor para ti. Pues sin querer, güey. Yo cuando me pongo loco reparto putazos a lo estúpido, güey. Discúlpame. No fue mi intención robar, güey. A mí mi mamá me enseñó que robar es malo cuando te cachen. ¡Ah, güey, guachas, mucho daño, güey! ¡No! ¡Otra vez estoy bien muerto! ¡Sálvame! Buena, perro. Eres un asqueroso buenísimo. ¡Ay! ¡Me voy a morir! Reporte al soporte, por favor. Es que va a 7-1, güey. Sí, igual le metí un 2 básicos y una Q y le dejó un cuartito. Pero el peor es que me agarró descuidado el puto, pues. No hubiera solo pisar ningún ojo si hubiera pisado un ojo si lo chingo, güey. Sí, vamos a hacer algo antes de que se desaparezca, güey. Va. No voy a comprar ni ver... No voy a comprar ni vergas, no voy a comprar ni vergas, no voy a comprar ni vergas. La activa de hielo eterno consiste en quemando una habilidad en forma de cono y los que estén en el medio de ese cono los estunea. Los que estén a los lados los relentiza. Ah... ¿Es de los nuevos o pendejo yo que no lo había visto antes, güey? Te dije yo que le era algo. ¿Cuál? ¿Y el hielo eterno? ¿O como que es nuevo? ¿El hielo eterno? Yo no lo conocía. O no me acuerdo de él. No me mates. Es de nuevo. Ah, ok. No me mates, no me mates. Chinga tu madre, chinga tu cola. No, no me mates sin vida el puto a la verga. Es que el puto va a tomar mi torre. Uy, hay uno por acá. Uy, casi me da, güey. Ese aquí hay pinche Luisín. Mi torre. Aram, aram, aram. Aram, aram, aram. Hola. ¡No me mates! Ay, mata al toro, mata al toro. Hijo de puta, me reventó, güey. Oh, shit. ¿O qué fue? Wow. 1600. El último, ¿cuánto me hizo? 900. No, no, no. 900 del último. Bestia, güey. Me reventó. Nice guard de control en tu inventario. Comprado en el minuto 8, güey. Mira, ahí está, mira, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, este, el 6. Segundo. Es que, güey. No me lo puedo gastar así nomás, güey. Es un guard estratégico, güey. Me doy cuenta que estaban muertos todos, cabrón. ¡Muérase la bestia, perro! No mames, no aguanto ni verga. No digas eso, amigo. No digas eso. Eso, que se muere el hijo de tu. Bien, 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 bien. Estamos lograndolo, estamos lograndolo, estamos logrando. Bien Baroncito De hecho un baroncito hubiera sido genial Solo que yo soy un triste saludable Una babaya Una babaya Voy a poner este en el baron Ahí, que buen lugar Casa de Guaita Por arriba Dale, dale, dale Eso, eso, eso Se pelaron la rienda Cuidado, mida, está muy cuchado Me voy Me voy, voy a limpiar midla ¿Qué? ¿Quién me interrumpió? ¿Quién me interrumpió? Un chibarón Lo lo intenté Sí, sí, lo salvamos Al que alguien baquee, güey, las torres No mames, no mames Baqueo yo, baqueo yo Hay que tomar el inhibidor, güey No mames, no mames, no mames, no mames Muerte, muerte, hijo de puta, muerte, hijo de puta Eso, 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 eso Güey, pinche varón, güey Eh, ¿cómo haces para que te salgan los minutos del mapa Dragón y varón? Me salen con el blitz, güey, lo ponen solo Digo, salió solo y nunca lo desactivé, es la neta No tengo mana Bueno, Patricio El Kilo y el ADC que se vayan haciendo el dragón, güey Va Sí, 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 Kilo, Kilo Voy, 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 corriendo, corriendo a la velocidad A la velocidad de un pedito furtivo Tu, 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 tu Se tiene que morir, se tiene Ah, no mames, trae sonido, güey, qué pedo Ah, la, la, la Que no pare la fiesta Don't stop the pan Ah, no mames, trae sonido Te voy el guardito Creo que no Sonido por el ángel guardián Digo Sí, ya me he hecho ¿Qué? ¿Qué? Yo sí se moría, güey Yo sí se moría, güey Ya, ya puedo Mis Sonias, voy por mis Sonias, güey Sonias y quiero el Banshee, luego Ya no traemos varón, güey, ninguno Eh... Sí, sí traigo Vamos a ver si es el único pendejo que no No digas eso, Ismael, se oye bien feo El único tontito Pero ahí vengo, amigo mío, vengo a compartirte mi varón Ah, sí, sí, ya Mátalo al hijo de su puta madre, mátalo Ay, cabrón, puso un honguito ahí, no me dijiste que había torre Aram, Aram, sí Ay, me pica el ojo Ya Sácale el chile Tres, hijo, pero ¡Eso! Pendejo con la mierda El inhibidor de top también, ¿no, güey? Otra, ya no se va a descargar ahorita Pérez O no, o no nos vamos, ¿va? Es que tengo el instinto de estupidez Tengo el instinto de estupidez Tengo el instinto de estupidez Sí, el inhibidor, el inhibidor, el inhibidor, güey Voy, 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 voy Pérez, hijo, pérez Ahí vienen los Winions, ahí vienen los Winions, güey Hijo de puta, güey, como lo odio este pendejo Ahí me voy a matar, ahí me voy a matar, ahí me voy a matar ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ay, no me mato! ¡Me voy a morir, amigos! ¡Me voy a morir! andam??? ¡Aww, no se la verga, güey! Me voy con Timo, me voy con Timo, adiós No, venga, déjalo... Venga, déjalo... Me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí, güey, me voy a esconder aquí, güey ¿Me viene? No thema sewer ¡Ay! 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 Timo, te vas a morir, Timo! Me voy, me voy Resistimos Resistimos con unos campeones Que mierda es este Poder ¿Puedo llenando de hongos ahí o qué pedo? A ver, acá tiene Ese está el señor El señor Casting no tiene resistencia, ¿verdad? No, güey Bueno, el mercurio trae nomás En 50 está el Mierdas grandote El varón El grandote que es muy importante Ay, tío No, lo ma... ¡Uy, lo mataste! Vamos por medio de la verga Vamos por medio y ganamos, equipo Quiero un video de 30 minutos Para subirlo a YouTube Nota la pinche partida de LOL Duran 47 minutos No, pero la neta, güey Tienes que subir de perdida el video Ese donde me la rifé con el izin arriba, güey Sí, güey, a huevo Te rendieron A huevo ¿Te hicieron caso, men? Hasta... Se aventó con muchos huevos el cazador Y no pensaba que estuviera yo Ey, oye Si te gusta esta porquería A lo mejor te gusta alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego Bye